Ya, ya con la parte 7 Buenas a todos chicos y chicas Y hoy en la parte 7 Creo, si El último capítulo De este parte 1 del juego Después vamos a hacerles Spec Ops La parte 2 del juego Porque hay una parte 2 también Y bueno vamos allá Es muy bueno el juego Muy bueno Ya Ya es el final de este parte 1 Del juego Creo, de los Stars Creo Y de Lombreya Y bueno Es un buen juego Que yo quería terminar Completo, completo Sempesen con vosotros Y bueno Y me gusta el juego Me gusta Tiene unos efectos bien Como he dicho Anteriores Partes Pues me gusta mucho Me gusta mucho No se que decir Tanto Bueno, solo es un buen juego Ya vamos a acabar el juego Muy bueno Muy bueno Lo conozco Es muy bueno Tiene unos gráficos A ver que hablo bien Unos gráficos bien Me gustó ¿Qué puedo decir más? Es un juego Muy bien Es un juego Fantástico Un juego Muy bien Un juego Muy bien Ya con esta parte Voy a aguantar 15 o 14 minutos En este último parte No 20 minutos Como otros capítulos Partes Bueno Me gustó mucho Bien Muy bien Bueno Después tiene unos efectos malos En mi gráfico Es un poco lag Un poco lentitud Porque no se por qué No tengo ni puta idea Es un buen ordenador De 15 o 16 Y no me va Tío Eso No va Y el juego es de 2012 Ojo El juego es de 2012 2012 No se por qué Bueno Ya está Es un buen juego Tiene unos gráficos bien Un juego Está bien Todo está bien Todo está bien Como he dicho Anteriores Partes Esta bien Punto Nota Ya está Está bien Está bien Está bien Está bien Eh Que puedo decir más ¿Por qué? Tiene unos efectos Coño Tiene unos efectos Muy bien Muy bien Efectos de fuego Todo esto Eh Me gusta mucho Me gusta mucho Después tiene Unos efectos malos En mis gráficos Obviamente Y bueno Es un buen juego Tiene De todo Tiene de todo Galería Opciones Obviamente Opciones Eh Spec Ops Es la parte 2 del juego Que hay una parte 2 Ya lo sé Una parte 2 Del juego Y que es muy bien Muy bien Fantástico Fantástico Muy bien Eh Que puedo decir más Si es un buen juego De 2012 Para ser un juego de 2012 Es muy bueno Muy muy bueno Después tiene unos gráficos malos Para mi Obviamente Pero todo está bien Todo está bien Ya está Solo te digo esto Que todo está bien Menos Mis gráficos Que he cambiado Los gráficos Obviamente Porque Porque a mi Me da lajo Obviamente No sé por qué No tengo ni puta idea Me da lajo Super Nitro PC Con un núcleo Eh 4,3 Eh 4,3 Creo Eh Que más Jeffox 100,300 HD Alta calidad 100,400 Que más Ya está Y With With Gigas De RAM Eh Si Que más 2 TV Para guardar juegos Películas Bueno Cosas así Cosas así Bueno 2 TV Obviamente Es muchísimo Y bueno Es un ordenador De 2015 Y 2017 Modelo 2015 Y no sé Por qué Me da lajo Igualmente No sé Que algunos Saben Que puedes dejar El link Bueno El link Que estoy diciendo Un comentario Diciendo Por qué Tengo estos Problemas Y ya está Te doy las gracias Bueno Que puedo hablar más Es un buen juego Ya está Ya está Es un buen juego No sé Qué decir más Ay Mierda Bueno Estoy grabando En Diciembre Obviamente Voy a publicar El juego Bueno Estoy publicando El video Bueno A ver A ver Voy a publicar El video Cuando No lo sé Pero que Tú estás viendo Creo que está En Agosto O Octubre No sé No sé No sé bien Bueno Está bien Y todo está bien En este video Como No es el mejor video Que he visto En mis videos También Como he dicho En la parte anterior No es los mejores videos Ni los mejores juegos Solo es un juego De Capcom Ya está He comprado El juego Creo que en una página G2A O algo así Se llama la página Bueno Es un buen Videojuego Un juego Para la PC Y para la Play 3 Y la Play 4 No sé No lo sé Ahora no lo sé Yo solo soy De Play Soy de Play Me gusta más La Play 2 Play 3 Play 4 Y PC Ya está Soy más de Play Pero no juego Tanto en la Play La Play 2 Juego a ver Es el domingo O el sábado Y la Play 4 A ver Es el lunes O el miércoles Y la PC El martes El lunes A ver Para grabar Un video Y estoy Félix Ya está Que decir más Pues es uno de los mapas De Leon Kennedy De Leon Kennedy Leon Kennedy De Leon Kennedy Ya está Que más Ha salido Va a salido Resident Evil 7 Que el Resident Evil 7 Voy a hablar un poco Resident Evil 7 No hay nada De Leon Kennedy Claire Redfield No hay nada De ellos No hay nada Bueno si El Tyrant Puede ser el Tyrant Leon Kennedy Puede ser No sé En el trailer Le he visto El Tyrant El Tyrant De 3 metros El Tyrant este Pues lo he visto Ese si lo he visto Pero Cran Redfield O Leon Kennedy No sé No sé Que lo he visto Leon Kennedy Creo que no Leon Kennedy Tampoco Que más Ya está Estos Creo que no No están Ahora hay nuevos Hay fantasmas Ahora Hay fantasmas Ojo Fantasmas No hay nada De zombies Ni nada Ahora hay Ahora hay fantasmas Ahora no hay Zombies Ni nada Ni Hunter Bueno Hunter No sé No lo sé Snickers También lo hay Snickers También va a estar Los Snickers Los Chupalenguas Los Snickers Que tienen la lengua De 4 metros Y bueno Es un buen Buen juego El Resident Evil 7 Que va a salir El 24 de septiembre No No Espera A ver Estoy pensando Creo que el 24 de enero De 2010 Si si El 24 de enero De 2010 Va a salir el juego Estoy más inspirado Que nada Porque yo soy más Capcom Resident Evil Y GTA No soy tanto De GTA No me gusta mucho El GTA Bueno Soy más Resident Evil Por eso He jugado Todos los Resident Evil Menos el 1 Obviamente El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El Code Verónica El Out to Break El Operación Raccoon City Lo jugué Ahora mismo Estoy jugando Operación Raccoon City Pues estoy Ya he jugado Todos Menos el 1 El 1 Creo que un día Lo jugué en emulador De Play 1 De Playstation 1 Porque el Resident Evil Son más para Para Player Y no para Xbox Esto He notado Bueno Xbox One Creo Pero no he visto Mucho Resident Evil Para Xbox He visto más Resident Evil Para la Play 4 Si Ya 10 minutos Ya llevamos Eh Que me puedo decir Pues nada Que es un buen juego Ya está Eh Que más Pues ya está Ya está Ya está Eh No tengo Skype Por eso No me pregunte de Skype No tengo No quiero poner Porque me ocupa Wi-Fi Y Me dan lag Cuando pongo Skype Bueno Que no tengo Skype Ya está Punto problema No tengo Skype Porque A mí Cuando me pongo Skype Pues me dan lag Y eso es un poco jolino Me dan lag En el ordenador Ordenador En el computador Pues me dan lag En Skype Y bueno Ahora voy a beber Ya está Después de beber Super Pues ya estoy Estoy en En Resident Evil Operación Raccoon City Que me gusta mucho Este juego Me gusta mucho Ya está Punto problema Yo pongo Un 9,8 Ya está De su excelente Un 9,8 Después de los gráficos Voy a ponerlo Un 7,7 La jugabilidad La jugabilidad Depende de la Play 4 Y la PC En la Play 3 Ojo En la Play 3 No en la Play 4 En la Play 3 Y PC Pues en la Play 3 Un 8,8 Y en la PC Un 5,3 Muy poco Pero está bien Efectos Voy a ponerlo Un 6,5 Ya está Está bien Un 6,5 Ahora Cada juego Cada vídeo Que hago Una serie Voy a hacer Un notado Voy a decir Un 10 Un 9 Pues en total Un 8,8 Vale Voy a donar Un 8,8 Porque por Por el menos Es un excelente Un excelente Bien Está bien Está bien Se merece De todo Se merece De todo Se merece Un diamante Ay madre Pero se merece De todo Ya está Punto Se merece De todo Es muy bien Es muy bien El juego Un 8,8 Voy a dar Ya está Un 8,8 Antes he dicho Un 9,8 O he dicho Un 8,8 Bueno Yo que sé Pero un 8,8 Vale Voy a dar Ya está 13 minutos Ya llevamos Y bueno Es Muy bueno Tiene Tiene de todo Es muy bien Muy bien Eh Que más Pues nada Es muy bien Me despido Para la parte 2 Del juego Que hay una parte 2 Obviamente Y bueno Ya Este mapa Lo conozco 100% Pero Nunca he terminado El juego Nunca he terminado 100% Por eso vamos a hacer El juego En video Voy a acabar El juego En video Y voy a publicar En youtube Y a ver Que acabo El juego En 100% Que acabo El video En 100% Joder Soy un dios Bueno Que puedo decir Más Nada Es un buen Juego Me gusta mucho Para windows 7 Creo O windows Windows XP O 7 No sé Ya no recuerdo Cual windows Tienes que tener Para funcionar Pero no es tan necesario Tener windows Que es necesario Porque la mayoría Utiliza Mac O windows 10 La mayoría O windows 7 Pero windows 7 Ya ha pasado de moda Mejor windows 10 Bueno Mejor Porque me gusta más Es el windows 10 Para mi Es muy bien Porque es más nuevo Tiene unos cosas Efectos muy nuevos Unos efectos bien Bien Está bien Está bien Todo está bien Voy a poner un 8,2 En windows 10 Después hay algunos errores Pero esto es muy poco Que no puedes notarte Bueno digo adiós Suscríbete Puntale, comparte, comparte Comente A la próxima Adiós Fundación Clostudia Subtitulia El